Pues esto es nuestra ciudad, nuestra ciudad está llena de sueños, de anhelos y de muchas otras cosas más y eso está aquí con ustedes. Yo vi la representación y la escritura de ustedes con sus sueños. Hay que soñar, soñar es bueno, pero también hay que mantenerse despierto buscando lograr esos sueños. Y eso es lo que estamos haciendo acá, queremos soñar y queremos mantenernos despiertos a través de ejecuciones, a través de planificar, organizar y dirigir el cambio de la ciudad al lado de ustedes. Porque esta ciudad no puede funcionar si no lo hacemos todos juntos y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy acá. La municipalidad se está preocupando mucho por los jóvenes, por la idea de los jóvenes, entonces los felicito y los exhorto a que sigan adelante y que sigan con estos programas para que más jóvenes se adentren a estos y pues estén en un movimiento que valga la pena. Este tipo de eventos que organiza la municipalidad me parecen muy importantes porque no solo llama a los jóvenes a vivir y también hay muchos jóvenes en los que no se pudieron estar presentes el día de hoy, pero se les hace la invitación a que participen en este tipo de eventos ya que pueden dar sus opiniones acerca de cómo está el pueblo de Guatemala y nos ayuda en cierta manera a poder ser mejores como ciudad.